Una jetrea de agenda es la que ha tenido la ministra del Cernam, Claudio Pascual, en la región. Con viajes a diversas comunas para conocer los testimonios de las usuarias del servicio en torno a los programas que Cernam lleva a cabo. Programas que además contaron con un lanzamiento para este 2016 en la ciudad de Temuco. Estamos hoy día llegando y ampliando nuestra cobertura del programa Jefas de Hogar a las 32 comunas de la región. Nos faltaban tres y este 2016 las vamos a cubrir. Va a estar también lo que siempre hemos tenido, el cuidado de los hijos y las hijas, con el programa 4 a 7 para que las mujeres puedan trabajar o capacitarse. Vamos a tener también los programas de asociatividad y emprendimiento, los programas de buenas prácticas laborales con equidad de género. Vamos a seguir trabajando lo que tiene que ver con la tensión de la violencia contra las mujeres en los centros de la mujer y en las casas de acogida. Por lo tanto, ahí trabajando también y rescatando lo que hicimos el año pasado, que fue crear un nuevo centro de la mujer en Caragüe y una nueva casa de acogida en Victoria. Y que este año queremos anunciar que vamos a tener una nueva casa acogida en Villarrica y la queremos implementar antes de que termine este año. Programas entre los que destacan los asociados al área mujer y trabajo, como lo son el 4 a 7, buenas prácticas laborales con equidad de género o el mujer jefa de hogar. Solo por mencionar algunos y que en la región cada vez cobran mayor importancia. Bueno, nosotros tenemos una muy buena valoración. Creo que prueba de ello es que este año 2016, cuando tenemos un aumento de cobertura en el programa jefa de hogar en 20 comunas a nivel nacional, 3 comunas estén aquí en la región para poder dar la cobertura total territorial. Hemos cubierto las 32 comunas. Eso habla de un equipo, de una dirección en particular, que ha hecho un esfuerzo bien grande por poder llegar con la mayor cantidad de tiempo y con los recursos que tenemos, que a veces no son para nada ilimitados. Al contrario, son bastante limitados, pero con un esfuerzo y con una convicción de nuestros funcionarios, de nuestras funcionarias, de nuestros equipos trabajando para poder alcanzar la mayor cantidad de cobertura territorial de nuestra región. Un apoyo que las usuarias agradecen por el empoderamiento que el apoyo de CERNAM significa en sus familias y emprendimientos. Me ha ayudado, en primer lugar, económicamente, porque es un trabajo para mí. Gracias a Dios me ha ido muy bien, entonces yo ya me he podido organizar de manera tal que recibo mi ingreso, se puede decir. Cada evento que yo hago es dinero que entra a mi bolsillo. También nos ha apoyado mucho CERNAM, ¿cierto?, capacitándonos y dándonos esta oportunidad de poder llegar hasta acá y exponer estos trabajos que hacemos con harto esfuerzo. En tanto, la ministra aprovechó, además, la ocasión para referirse a la puesta en funcionamiento del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el cual podría estar operativo a fines de este año. Bueno, vamos a seguir trabajando, en primer lugar, con los programas que tenemos porque yo quiero recordar que el Servicio Nacional de la Mujer no termina. El Servicio Nacional de la Mujer pasa a llamarse Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, dependerá del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir un poquito las funciones que hoy día estábamos haciendo con harta personalidad, más que con facultades legales. No me presione más, suficiente con la Contraloría. No, queremos partir, digamos, creemos que a partir ya de junio vamos a tener lo mínimo de lo mínimo para partir como Ministerio y de aquí a final de año queremos estar instalados en el territorio nacional como Ministerio y Servicio Nacional.